Susana González tiene 50 años. Fernando Colunga tiene 58 años. Sebastián Ruggi tiene 48 años. Daniela Castro tiene 54 años. Marisol del Olmo tiene 48 años. Alberto Estrella tiene 61 años. José Elías Moreno tiene 67 años. Rocío Bánkels tiene 65 años. Maya Misalska tiene 52 años. Kik Edgar tiene 39 años.